La depresión clínica Hoy no voy a hablar de la depresión clínica, ya que siempre se debe buscar un consejo médico si se está realmente deprimido. Me refiero a los estados de ánimos bajos dentro del rango normal de las emociones en los que todo el mundo experimenta en algún momento de su vida y sobre los que se puede hacer algo muy fácil. Hay muchas formas de mejorar el estado de ánimo que van desde algunas simples soluciones rápidas como escuchar la música adecuada hasta desarrollar una nueva forma de ver la vida. Para levantar el ánimo fácilmente simplemente debe ocuparse El ejercicio físico puede funcionar como parte y como arte de magia. Una buena caminata o un paseo en bicicleta al aire libre, la natación, una partida de golf, asistir al gimnasio, asistir a una sección de yoga o pilates pueden hacernos más que felices. También puede estar ocupado en la casa, en la jardinería, limpiando un armario, limpiando el baño o lavar el automóvil, también funcionan bien, siempre y cuando no sienta de que la actividad que estás realizando es una tarea por obligación. Concéntrese en el uso de los músculos, los pulmones, la coordinación y en el hecho de que su cuerpo está funcionando y entonces encontrará una mayor satisfacción. Si tiene menos capacidad para salir de casa, una actividad tal como escribir, tejer, pintar también funciona bien. Si bien los beneficios físicos se reducen mucho, el enfoque mental en lograr algo que valga la pena en lugar de en la causa del bajo estado de ánimo, le brinda un descanso mental y emocional y proporciona acción y pensamientos positivos. El voluntariado es excelente. Puede llevar un tiempo encontrar una actividad o una organización adecuada y establecer su voluntariado, pero recomiendo encarecidamente hacer trabajo voluntario. El trabajo voluntario te saca de casa. Estás haciendo algo constructivo, a menudo ayudando a personas o mejorando el medio ambiente. Esto no solo le ayuda a mirar hacia el mundo en lugar de sus propios problemas, sino que también está siendo de gran ayuda, con la ventaja adicional de conocer personas nuevas y aprender cosas nuevas. Lo que me lleva a los beneficios de aprender algo, esto podría ser una clase regular, en la que aprende un idioma, una habilidad para mejorar sus perspectivas de empleo u oficio, o podría ser hacer algo que haga en casa. Descubra qué clases están disponibles en su área local, sin embargo no tiene por qué ser una clase. Vuelva a descubrir su biblioteca local o utilice internet para encontrar inspiración. A largo plazo hay cosas en las que pensar que le ayudarían a desarrollar un estado de ánimo positivo más permanentemente. Piense en las cosas de forma positiva. Con esto me refiero a no centrarse en los aspectos de su situación de, ay pobre de mí, sino en resolver lo que es importante para usted. Mire hacia afuera para tratar de comprender mejor el mundo y su lugar en él. Encuentre el valor, no en lo material, y es más probable que esté de buen humor. Desarrolle su vida interior, su espiritualidad. La forma en que lo haga dependerá de sus circunstancias e intereses personales. Pero concéntrese en los aspectos de la vida que no giran en torno a las posesiones y la necesidad de dinero. Aprecie a su familia, a sus amigos, al mundo natural, haga cosas y participe en la comunidad, y es más probable que se sienta contento y feliz. La alternativa, anhelar cosas materiales, necesitar dinero para gastar, noches caras y vacaciones caras, significa que se esforzará por cosas que realmente no importan y que también vivirá más allá de sus medios económicos. Es casi seguro de que se sentirá como un miserable. Voy a terminar con dos observaciones. No crea que tiene derecho a ser feliz y que si no es feliz es culpa de otra persona. La felicidad crece desde adentro y al llevar una vida que le da satisfacción y la oportunidad de crecer como persona. Elija sabiamente a sus amigos. Cultive amistades con aquellos que tienen una actitud saludable ante la vida, que están ocupados, felices con las cosas simples de la vida y que ofrecen una amistad genuina. Flsto, where is la espírita de la vida y a las alegrías y la verdad, que es más Festo mirar en el apoio de guards, que nos aquellos que tienen una actitud de los que les sean todos en los ojos. Bueno aquí entonces antes de todas.